El amor existe y la libertad. Después cayeron sobre mí, la guerra y sus estragos. La libertad se fue con mi atón negra entre mis brazos. Aunque me dio rostro de los recuerdos, su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a Arbotomé, Luchando a la por última vez. Y ella anda de su cara, paga inalcanzable desierto. Orden a matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos. ¿Quién está vivo y quién está muerto? No sabemos todavía, todavía no sabemos. ¿Quién está vivo y quién está muerto? A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente. Y volando, se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo. Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba siempre intangible y serena, la tierra de los hombres. Para vivir, para vivir, para vivir fue necesario. Llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser desmenazado, hicimos escritura. Una escritura obrienta de porvenir. de libertad a los nuestros vientos, amor, loco y vivas. Entre las letras. Una escritura desempeñada, desesperada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe Silencio, era lo único que venía Gritar fue el único deseo Gritando y pudeciendo para no morir Y cortando y pudeciendo para no morir Levantando a la sombra cabeza para no morir Para no morir Y sin volar como los pájaros Los reunir como las bestias Y sin ser dios y memoria de hombres Con los sonriendo y sin ser millones Y lloraba como desesperado Porque llorar es un recuerdo del hombre Inordinable La alegría me cayó los besos Cuando lo puse en mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar, a mi pesar La vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo en mi primer verso a la muerte Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra La vida continúa Creciendo contra todo Y cantó Y cantó Y creciendo hice verso Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice verso Y mi rezo creciendo fueron mi vida 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 Podéis acompañarnos Para el saludo final De esta noche Muchas gracias a todos por haber participado esta noche Por haber estado El 20 de julio hacemos un homenaje a Mika Nostar Menaza en el Círculo de Bellas Artes a las 19 horas Estáis todos invitados Agradecemos a Richi, el sonidista que ha trabajado muy bien A la segunda feliz discos, DVDs, libros, todo de Mika Nostar Menaza Osegios Osegios Los cuadros son de Mika Nostar Menaza Y todos los poemas que hemos escuchado Amén Gracias a todos Aplausos 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 Gracias.